Disgust. La semifinal de la Eurocopa. Mañana, mañana le tenemos la primera semifinal. Así que vaya a Rubén Darío Comercial y adquiera un televisor para que usted disfrute de la semifinal. De la final que va a estar, pero repurete. Bueno, pensamos con el bloque de los chistes. ¿Cuándo guste? En un matrimonio en gallego, está en la cama y él le dice a su mujer. Oye, ¿me das algo para leer esta noche? Le dice. Para tomarle pelo, ella le da la guía telefónica. Al día siguiente la mujer le pregunta. ¿Y qué tal el libro que te dejé? Le dice. Hombre, la novela es bonita, pero tiene demasiados personajes. Ahí es. Ahí sí. Una amiga le pregunta a la otra. Ajá. ¿Es verdad que tu marido es un genio, le dice? A lo que la otra responde. Sí. Porque cuando le estaban en una botella, él aparece enseguida. Claro. Hay unos cuantos ya escondidos. Sí, sí. Hay algunos que tienen como marcante tapita. Tapita, sí. Siempre amanece por el suelo. Sí, sí. ¿Sigo yo? Obvio, yo ayer ya. Bueno, la otra gente dice la etiqueta. ¿Por qué? Siempre está pegada por la botella. Un chascarrillo nada más, así, hilando. Sí, sí. Lo que pasa es que yo soy austemio. ¿En serio? Yo también. Tengo otros vicios. ¿En serio no tomás alcohol? No. Un poquitito de vez en cuando, pero muy poco. Sí, diez por medio. No solamente cuando cree y cuando no cree. Bueno, en el gimnasio, un hombre pregunta a otro. ¿Pero qué haces acá, Luis? Dice. Hago pesas. Muy bien, está entrenando. Pesas. ¿Y desde cuándo? Desde que mi mujer me dijo que volviera cuando pudiera sostener la casa. Claro que... Es que el doctor al que voy solo regresa. Recibe de cinco a siete. Está bien. Muy bien, está bien. Una pareja... Yo sigo, ¿eh? Una pareja... Sí. Que no podía tener hijos. Oh. Son los médicos. Sí. Que le indica que se hagan unos análisis, ¿verdad? Cuando van a recogerlos, la pareja en el resultado del hombre dice... S-S-P-O. S-S-P-O. Sí. Y el de la mujer... Una N. Entonces el hombre dice... Orgulloso de este... ¿Ves? Tú eres el problema. Acá en mi resultado dice... Sano, sanote, puro... Machoqui. Pero O era. M, entonces era. S-S-P-O. ¿Quién es que no? Era S-S-P-M. S-S-P-M. Claro. Sano, sanote, puro machote. S-S-P-M. No, no, pero M-P-M, claro. Sí. Y L. ¿Quién tienes? De la mujer decía M. No, M. N. N. Que quiere decir no, dice Mario. La enfermera que estaba por ahí escuchando en un momento. Claro, es una confusión. Están equivocados. Usted está equivocado, señores. Porque en el suyo dice S-S-P-M. Perdón. Que quiere decir... Que quiere decir solo sirve para mear. Ah, la mierda. Porque la señora dice N es normal. Ah. Bueno, ahora repetimos el limpio. S-S-P-M. S-S-S. Solo sirve para mear. Último. Un empleado le pregunta al jefe. Ajá. ¿Puedo irme a casa? ¿Y para qué? Le pregunta al jefe. Es que voy a ser padre, dice el empleado. Pero por Dios, hombre. Qué lindo. ¿Qué está haciendo acá? Claro, se puede irse. Vaya, vaya. Sí, claro. Al cabo de dos horas, el empleado vuelve a su puesto de trabajo. Y al verle, el jefe le pregunta, pero ¿qué hace aquí? ¿Y qué ha sido? ¿Niño o niña? Claro. Con un poco de suerte, dice el hombre, responde así. Dentro de nueve meses lo sabremos. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡A proceder! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡A último! ¡Ja ja! ¡A mí le agarré todo yo, eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero todo! ¡Estoy callado! ¡Todo callado! Sí. Está empeñado en que le sea fiel Bueno, gracias, eh Gracias Rubén Darío Comercial Cerramos el loco